Dime si es verdad Y yo no supe hacerlo así Te está buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te está buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Me está matando la soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo solo vengo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Te está buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te está buscando Por las calles gritando Un loco tomando Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Te está buscando Por las calles gritando Esto me está matando Te está buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta